El Espíritu Santo El Espíritu Santo Tu gloria Tu voz yo quiero oír Cuando el mundo se olvide de Tu ley De Ti me acordaré La llama encendida mantendré Porque en la casa en que están los hijos de Elí Habla que tu siervo te oirá Yo fui consagrado en Tu altar No importan los hijos de Elí Porque yo nací para adorarte Cuando el sacerdote se vuelva Y la multitud se disperse Y aunque nadie quiera obedecerte Señor ven a buscarme Ven a buscarme Muéstrame Tu gloria Muéstrame Tu gloria Muéstrame Tu gloria Tu gloria Tu voz yo quiero oír Muéstrame Tu gloria Tu gloria Tu voz yo quiero oír Cuando el mundo se olvide de Tu ley De Ti me acordaré De Ti me acordaré La llama encendida mantendré Porque en la casa en que están los hijos de Elí Habrá siempre un Samuel para oírte Habla que tu siervo te oirá Yo fui consagrado en Tu altar No importan los hijos de Elí Porque yo nací para adorarte Cuando el sacerdote se vuelva Y la multitud se disperse Y aunque nadie quiera obedecerte Señor ven a buscarme Señor ven a buscarme Y habla que tu siervo te oirá Yo fui consagrado en Tu altar No importan los hijos de Elí Porque yo nací para adorarte Cuando el sacerdote se vuelva Y la multitud se disperse Y aunque nadie quiera obedecerte Señor ven a buscarme Ven a buscarme Muéstranos Tu gloria Jesús Señor ven a buscarnos Ven a buscarnos Muéstranos Tu gloria Muéstranos Tu gloria Jesús Rúenate hoy En mi corazón Tu gloria En mi corazón 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 Cuatro ¡Vamos!